¡Suscríbete al canal! ¿Tienes bidones? Si no, tengo yo Tengo, tengo bidón ¿Cuántos hacen falta? ¿Pero quieres quemarlo, en serio? Sí ¿Seguro? ¿Qué voy a hacer, Robert? Yo aquí no voy a poder trabajar Esto está en la mierda ¿Quieres quemarla, de verdad? Sí Vale ¿Abres esta puerta? ¿Abres esta puerta? Uy Mierda Mierda Yo no soy capaz de vaciarlo, Robert No te preocupes, yo me encargo No te preocupes, no te preocupes Vale, ven Cuidado, cuidado No, no, va a venir gente Aquí va a venir la poli seguro Cuando se escuche la explosión Tranqui, tranqui Dios Vamos Súbete Vamos, en moto Vale, espera, voy Espera, espera, eh Espera, porrito ¿Qué coche es tuyo? Es tuyo el coche Es tuyo el coche Espera, espera, espera Porrito, porrito Sí Dale, dale Mi madre Conduce tú No era tu coche, ¿no? No, no, no Vale, vamos Un segundo Sí Yo no quiero meterte en problemas, eh, Robert Pero esa chatarrería tenía que arder Bueno ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no lo sé Porque ahora mismo me quedé sin trabajo Me quedé sin una persona que consideraba que era mi amigo Y yo ya No sé Yo me he enterado hoy de algo horrible ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi padre está muerto Algo me dijeron hoy Yo no tenía ni idea Pero yo no sé si eso será verdad No lo sé Te lo han dicho hoy Pues lo siento, Robert Lo siento muchísimo, de verdad Mi hermano no lo sabe todavía Tu padre Era un gran tipo Siento que no hayas podido conocerlo Yo lo siento más todavía Me imagino Pues ahora tienes que Cumplir el sueño que me dijiste que tenías cuando Llegaste aquí El sueño cambia ahora, Carlota ¿Por qué? Porque mi sueño era Que mi padre viera Que no se iban bien las cosas Que el Whisky O'Neill Volvía a estar en la cumbre Y apareciera Ahora sabiendo que está muerto Sé que no va a aparecer Así que ¿de qué sirve? No me interesa nada de eso ya Pero Él estaría orgulloso de eso Igualmente Ya Pero igualmente era algo que solo quería hacer Por Encontrarme con él Y no sé Siento que no estoy destinado para eso ¿Sabes? ¿Y entonces para qué estás destinado? No lo sé No lo sé, Carlota Tú dijiste que querías estudiar Pues Céntrate en eso Ya no quiero estudiar ¿Tampoco? No ¿Entonces qué quieres hacer, Robert? No lo sé No lo sé Medita bien las cosas Y no tomes decisiones Que De las que te puedas arrepentir Sé que A tu edad Este tipo de noticias Pues Se hacen duras Y quizás Difíciles de comprender ¡Que te den, gilipollas! Pero Bueno Todo tiene un porqué, supongo Supongo Cierro la moto Sí, donde tú quieras Yo no conozco mucho de por aquí Bueno, por el otro lado Igual hay puesta de sol A ver ¿Cómo te sientes? Pues Bueno Una parte de mí Se siente aliviada Es difícil Pero Supongo que Llevas mucho tiempo Queriendo reencontrarte con él Toda mi vida Toda mi vida Carlota Tenía la esperanza de Bueno No pude conocer a mi madre Y todos Me hablan Bueno Solo con haber conocido El 1% De la mujer que era Me hubiera servido Para darme con un canto En los dientes Pero a pesar de todo eso No tenía la esperanza De poder encontrarme Con mi padre Y que me pudiera contar Más cosas en detalle De ella De lo que me puede Contar mi tío Kane O mis tíos Rod y Jorgito ¿Sabes? Sí, claro No es lo mismo Tu padre estaba muy enamorado De tu madre Eran una pareja muy bonita Todos me dicen eso Pero Pero no sé Ahora es como si Una parte de mí De la poca esperanza Que tenía en mi corazón Hubiera muerto Eres muy joven Robert Tienes que Tienes una hermana Y tienes una familia Que te adora Y que te va a proteger Y que Daría cualquier cosa por ti Entiendo que Perder una figura Paterna o materna Es lo más duro Que existe Pero Tienes que Seguir Tienes que Buscar tu camino Y Y hacer tu vida Y Sé que es fácil Decirlo Pero que Hacerlo Es mucho más complicado Pero Al menos tienes gente A tu alrededor Que te quiere No estás solo Y nunca lo vas a estar Porque sentirse solo Es lo peor que hay Te lo digo yo No me siento solo Ese es el problema Por qué es un problema No Quiero decir que Lo que siento No es soledad Carlota Lo que siento Es que me falta algo Algo que nunca Podré tener Y son recuerdos Buenos recuerdos Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Todo el mundo que me habla Tiene Recuerdos de mis padres Cómo eran Cómo se comportaban Cómo eran con la gente Lo que hacían A lo que se dedicaban Todos tienen De mi entorno familiar Los conocieron a mis padres Pero mi hermana ni yo Nunca podremos tener Esos recuerdos Nunca Por mucho que nos cuenten Nunca va a ser lo mismo Lo entiendo Tiene que ser muy duro Tener que imaginarse Las cosas Pero no poder Haberlo vivido Por ti mismo Pero Te puedes quedar Con que os parecéis Muchísimo a ellos Tanto tú Como a tu hermana Todo el mundo me dice Que soy igual Que mi madre Te pareces a ella Sí Y a tu padre también Dicen que mi hermana Es más como mi padre Más Más templanza Más No sé Más tranquila Más recta Yo soy un poquito Más alocado Que mi hermana ¿Sabes? Mi hermana siempre ha querido Hacer lo correcto Y odia Que la mientan Y hasta donde sé Mi padre odiaba Que le mintieran Por lo que me ha dicho Mi tío Que tuvo más de un enfado Con mi madre Por alguna mentira Que le suelto Bueno A nadie le gusta Que le mientan Una cosa es que te guste Y otra cosa es que Detestes Que te mientan Que lo odies Bueno Me parece una Manera correcta De actuar Odiar Que te mientan Hay que ir siempre Con la verdad Por delante Robert La mentira Tiene las patas Muy cortas Y hace mucho daño No sé Estoy planteándome Irme a Estados Unidos ¿Por qué? ¿Qué tienes allí? ¿Que quieres estar solo? No Quiero saber Qué pasó con mi padre ¿Qué vas a ganar Con eso? Enterrar a mi padre Y que esté junto a mi madre Tranquilidad Ganaré A ver que ellos dos Descansarán juntos Para siempre Carlota Eso es lo único Que quiero Por lo que me han contado Sé que mi padre No está junto a mi madre Es que no tenía ni idea Que tu padre Había fallecido Yo pensé que Que se había ido Por ahí Pues Pues no sé Eso fue lo que me contó Mi tío Kane Que cuando murió mi madre Decidió irse Y dejarnos con él En Irlanda Pero no Murió Yo creo que él Se vio Sobrepasado Que la situación Le venía grande Erais dos Dos bebés Él solo Lo de tu madre Fue un palo Nadie se lo esperaba Era una mujer muy joven Como para Como para que le pasase eso Y el pobre Pues No sé Yo pensé que igual Se había ido por ahí Porque Pues eso Que no No se veía capaz Mis tío Rode y Jorjito Me dijeron que Dio la vida por ellos Por los problemas Que tenían en los santos Como fracción O algo parecido Pues No lo sé Pero sinceramente No me extrañaría Tu padre siempre Se ponía por delante Siempre dando la cara No sé No puedo Es que no puedo decir Nada malo de él Porque Era un buen hombre Al menos Quédate con eso No hay nadie Que te hable mal de ellos Nadie Imagínate Hubiese sido peor Si No los conoces Y la gente te Te tirase pestes Diciendo que Tu padre Era un cabrón O Que tu madre Era una mala persona ¿Entiendes? ¿No es así? Supongo Fíjate de lo Que te decimos Los que Los que sí que los conocimos No te puedes torturar Ahora pensando En que Ya no lo vas a conocer He visto fotos De ellos ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Qué piensas? Venirme Y llevarme a mi hermana conmigo No tenemos nada aquí Solo nuestros tíos Al final ellos tienen sus cosas Tienen sus negocios Y ahora vamos a tomar ¿Tú tienes? Y ahora vamos a tomar Nuestro propio camino Carlota Como hicieron nuestros padres En ese momento Por lo que me contó Mi tío Kane No sé No creo que este sea Nuestro destino La verdad Acabar aquí Pero aquí tenéis gente Que os quiere Porque Podéis empezar una nueva vida Estudiar Y Y pues no sé Montar vuestras empresas O Vuestros negocios Aquí hay gente Que os quiere Y que os Protegerá Y que os ayudará En todo lo que pueda No quiero que me protejan ¿Por qué? ¿Eres un rebelde, Robert? No, no soy un rebelde Simplemente quiero trazar Mi propio camino Y no depender de nadie Carlota Me parece una buena decisión Me has ayudado mucho Con tu charla, Carlota Muchas gracias De verdad No sé si lo he hecho Pero al menos pues Eres buena persona Gracias No me tienes que dar las gracias, Robert Si algún día necesitas hablar Aquí voy a estar, ¿vale? Muchas gracias, Carlota De nada Nos vemos pronto, mi vida Te quiero Te quiero Siempre te cargas Te quiero